Música ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros una vez más en Abriendo Campos en esta ocasión especial Feria 2019, como siempre vamos a hablar de la agricultura y la ganadería de nuestra comarca pero en esta ocasión tenemos a tres invitados, tenemos a José Luis Martínez, presidente de Bodega San Dionisio a Luis Zornoza, presidente de Bodega Sontalba y a Carolina Martínez, secretaria general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jumilla Muchísimas gracias por estar aquí esta noche los tres con nosotros en Televisión Egin, en Abriendo Campos y bueno, nos gustaría empezar preguntando, es una pregunta obligada ahora que estamos en plena época de vendimia ¿Cómo se está dando? ¿Cuáles son las previsiones aproximadas? y bueno, luego también nos contaréis que tal os han afectado algunos más que otros el tema de las lluvias que sufrimos la semana pasada Sí, bueno, nosotros allí en Fuente Álamo, pues estamos en torno al 70% de la recogida ya de la uva está saliendo mejor que nos queríamos, sinceramente, después de las lluvias porque las lluvias pensábamos que nos iba a afectar bastante más pero de hecho están saliendo unos calvos, unos vinos bastante ricos porque ya incluso hay vinos terminados y entonces ya se puede hablar de que está saliendo, la calidad está saliendo muy buena de hecho, bueno, pues todos los varietales que tenemos y todo eso tenemos ya vinos terminados de hecho tenemos aquí un rosado esta noche que se presenta ya como el rosado del 2019 entonces creo que incluso hay menos cosecha que el año pasado pero que eso es lógico y es normal y incluso hasta a lo mejor es bueno porque el año pasado quizás que hubo una producción demasiado alta entonces cuando hay unas producciones altas pues la calidad siempre es algo menor pero estamos bastante contentos después del tema de las lluvias por eso, porque no nos ha afectado en lo que es la calidad de los vinos como nos temíamos Luis, a vosotros qué tal, de Bodega Sontalba estuvimos también nosotros en Abriendo Campos grabando reportajes en Fuente Áramo, en Albatana en algunas de las zonas más afectadas había zonas más afectadas que otras pero había algunas que eran muy críticas la situación aún así sabemos que los vinos van a salir de gran calidad pero qué tal, lleváis la vendimia Sí, vamos a ver, nosotros estamos, buenas noches encantado de estar aquí en la feria como ya no, en Abriendo Campos nosotros estamos prácticamente en el 50% en Ecuador de la cosecha, tanto en las dos bodegas cuando tenemos dos bodegas como tenemos a Abbatana en Honduras estamos ya con la Monastrell hasta ahora los varietales que se han recogido básicamente el 100% de los varietales que hay la calidad, como ha dicho José Luis la calidad es mucho mayor sí es verdad que la merma también es notable esperamos una merma de un 25-30% pero sí que es cierto que a pesar de la dana dicho esa dana no, que nos hizo daño en la parte baja sobre todo en la parte baja del término tanto de Abbatana como de On Tour realmente los vinos están saliendo de una calidad excepcional y por lo menos vemos que este año a pesar de que el año más cómodo dice José Luis hubo una cantidad mucho mayor la calidad mucho mayor tenemos más grados, más grados, más color y por lo tanto pinta de que la calidad va a ser muy superior a la del año anterior porque vosotros Luis también por preguntaros después de la fusión que hicisteis hace escaso tiempo de las bodegas de On Tour y de Albatana ¿cómo valoraréis esta fusión? ahora que estamos aquí que ya ha pasado un tiempo bueno, sí, nosotros llevamos la fusión viene ya desde el 2017 o sea, llevamos dos campañas haciendo ya con la fusión por lo que tenéis muy bien en principio no hay ningún somos uno ya y prácticamente como si hubiésemos estado ya en dos años como si hubiésemos estado todavía juntos o sea, que la verdad es que que está funcionando muy bien y nosotros estamos muy animados y todo el mundo la mayor parte de la gente lo notamos, lo palpamos a todos los socios que muy contentos todos y a ver, a Carolina también bueno, le quería preguntar a ella como secretaria general del Consejo Regulador de la de Jumilla que supongo que igual tiene una visión más general de lo que está pasando a nivel de todas las bodegas que lleváis ¿cómo está siendo la vendimia de este año? la verdad que la valoración que han dado de Ontalba y de Bodega San Dionisio es bastante la línea general que por suerte oímos por parte de viticultores y bodegas todavía en términos generales estamos aproximadamente pasado ya el ecuador de la vendimia en lo que es toda la de Jumilla ahora es tiempo de cosecha de la vendimia de la Monastrel es cuando está este fin de semana bueno, toda esta semana ya se empiezan a ver la Monastrel por nuestros caminos y por nuestras carreteras y como decían las previsiones se están cumpliendo de que va a ser una campaña más corta que el año pasado pero de excelente calidad después de las lluvias por suerte la calidad no se está viendo afectada el grado está siendo muy bueno y como digo muy optimistas ya que lo han mencionado lo de la Monastrel te sigo preguntando a ti porque muchas veces siempre que vamos a grabar nos comentan de la importancia de esta uva de que es autóctona de aquí de nuestra comarca de la zona de que es una uva de muy buena calidad y muy resistente y que luego muchos países y mucha gente viene pidiendo específicamente vinos de esa uva ¿cuál es la importancia de esta uva y de promocionarla los vinos de nuestra zona? bueno, es que la Monastrel es la seña de identidad de la denominación de origen Jumilla aproximadamente el 70% del viñedo en esta región es de Monastrel somos además la región la denominación de origen en el mundo con mayor superficie de Monastrel de lo cual nos podemos sentir muy orgullosos porque como has dicho es una uva que por fin los consumidores en los mercados se han dado cuenta que es una uva magnífica con muchísimo potencial de guarda también los vinos jóvenes son excelentes y entonces desde luego que desde el consejo regulador y de todas las bodegas de la denominación de origen es al final la bandera que llevamos como zona eso es y os seguimos preguntando a vosotros también porque la Monastrel y bueno hablamos de la importancia de los vinos hablábamos antes de reivindicarse igual tenemos unos vinos de excelente calidad pero luego a la hora de competir contra otros vinos nacionales que es lo que le falta igual a nuestros vinos para estar al nivel de otros vinos bueno yo creo que faltarle a los vinos no le falta absolutamente nada nos falta más a nosotros podemos competir perfectamente con cualquier vino ya no de España sino podríamos hablar a nivel mundial yo recuerdo de estar volviendo un poquito a la Monastrel algún viaje que hicimos a Estados Unidos cuando se hablaba del Monastrel era para quitarse el sombrero allí o sea lo admiran de tal manera a los vinos Monastreles porque como decía Carolina es es un producto que prácticamente no existe en el mundo aunque hay esa variedad está en otras zonas pero en la calidad que da el sureste español en la uva Monastrel no la hay pero es que nadie puede hablar y decir no es que hay otra variedad esa variedad está en otra parte del mundo que da los vinos como se dan aquí por lo tanto no tenemos que nos falta nada a los vinos con respecto a los otros para competir posiblemente nos falta a las personas pero a las personas a la hora de comercializar de saberlo vender de saberlo introducir porque cada persona que le gustan los vinos tintos en Monastrel les encanta es un vino que cuando lo catan se enamoran de él sinceramente entonces nos falta a nosotros porque ni incluso los agricultores lo sabemos lo sabemos producir hoy tenemos equipos técnicos en las bodegas que lo saben elaborar perfectamente y muy bien pero nos falta lanzarnos a comercializar con más fuerza con más potencia e invertir más en lo que es la comercialización eso es os sigo preguntando también a Luis por este tema precisamente de la importancia de reivindicarnos y de alcanzar un nivel de reconocimiento que es realmente el que se merece los vinos de la denominación de origen Jumilla ¿verdad? si yo creo que toda la denominación de origen Jumilla tiene grandes vinos grandes vinos y como ha dicho también aquí Jorge Luis podemos competir con cualquier vino del mundo pero si que desde aquí reivindicar un poco que lo que es la Egin también la comarca los pueblos nuestros los bares los restaurantes que no dejen porque a veces echamos un poco de menos tanto los agricultores como las cooperativas o las bodegas incluso la deo que los propios los restaurantes nuestros la propia zona nuestra los bares nuestros los bares de nuestro pueblo que ayuden un poco más que empujen un poco más porque la economía del vino lo que sale del vino es lo que les hace a ellos también que tengan tener un negocio más rentable si nosotros los agricultores en una zona en una comarca como es Jumilla como es el mundo entero si todos empujamos un poco realmente al frenar nos repercutirán todos en la economía de sobre todo nuestros pueblos porque realmente la agricultura es la principal economía de tanto Jumilla como la comarca de Jir o sea es lo que realmente hay que reivindicar y que tenemos que empujar todos los que son tanto comerciantes como la propia gente los propios ciudadanos todos empujar si todos empujamos nos vendrán bien a todos entonces arrancar de ahí y de ahí al mundo entero que creo que podemos estar donde esté cualquier vino en todo el mundo eso es hablábamos a veces de que no es que le falte nada a los vinos sino que nos falta a nosotros el creérnoslo el apostar por ellos el promocionarlos y el invertir en ellos os quería seguir preguntando así a nivel general vosotros como máximo responsable de bodegas y de la Deo como ha cambiado la vendimia en los últimos años que hablábamos de que realmente no ha cambiado tanto se sigue trabajando como se trabajaba hace muchos años pero ahora en estos tiempos modernos con toda la mecanización que está viendo las agrupaciones de bodegas como hablábamos de estar todos unidos bajo la Deo ¿cómo de importante es modernizarse y agruparse para conseguir este objetivo que hablábamos de promocionar nuestros vinos? Sí, bueno vamos a ver si queremos ser competitivos tenemos que ir transformando nuestras explotaciones por supuesto que se siguen vendimiendo pues al tradicional porque hay mucha cepa en vaso y eso se va a seguir manteniendo la espaldera también existe entonces pues va mecanizada por supuesto la espaldera lo que hoy se trabaja en el vaso pues diferente las cuadrillas ahora van a estajos se trabaja con unos rendimientos superiores porque si no realmente yo recuerdo de vendimiar con el cubo y que también se vendimia ahora pero era de otra forma ibas a lo que es el salario que había entonces y los rendimientos eran más bien bajos hoy en día pues una cuadrilla se pone a vendimiar a estajos y los rendimientos son muy altos pero efectivamente el campo se tiene que ir modernizando como decía antes para ser competitivos y no solamente el campo sino las bodegas también las propias bodegas no tienen nada que ver las elaboraciones que se hacen ahora con las que se hacían antes por lo tanto yo creo que llevamos una línea ascendente en lo que es la evolución del campo y si queremos que la gente joven se mantenga en los núcleos rurales tenemos que intentar de modernizar que las explotaciones sean rentables para que un joven que se queda en el campo que toma la decisión de quedarse en el campo pueda tener una vida pues una vida que es su industria que es su forma de vivir pero que tiene que tener sus vacaciones que tiene que tener sus medios de libertad del fin de semana como cualquier otra persona que ha estudiado su carrera y que está trabajando en cualquier otro sitio ¿no? si no realmente participamos para que eso vaya siendo así los pueblos pues iremos perdiendo población y no es bueno para que las jóvenes se puedan ir integrando en lo que es la agricultura que es de donde realmente ya estamos en el vino pero de la agricultura es que sale todo y no podemos dejar de producir o sea creo que los tiempos están cambiando y para bien en cuanto a la pregunta lo estamos modernizando cada día más en todos los aspectos y eso conlleva a que el agricultor el joven agricultor que se incorpora pues tiene una ilusión por trabajar en el campo de la agricultura pues te pregunto a ti Carolina por bueno por lo que hablábamos de la importancia de hacer grandes agrupaciones de unir a los vinos de mejor calidad ¿cómo ha evolucionado la de Odejumilla en los últimos años y cómo está creciendo? bueno la evolución es positiva definitivamente sobre todo a nivel comercialización yo creo que esa era la gran cuenta pendiente en esta denominación histórica es una denominación que hace tres años cumplió su 50 aniversario tiene 53 años oficialmente como denominación de origen y los números pues lo lo ratifican que se hayan hecho las cosas bien en los últimos años porque estamos comercializando alrededor de 30 millones de botellas al año con denominación de origen Jumilla lo cual es el doble que hace apenas 10 años así que la evolución es buena estamos llegando a los cinco continentes ahora la cuenta pendiente es quizá el mercado nacional y aquí el local que para eso estamos también aquí en la feria para ver si animamos también un poco un poco ese aspecto para que veamos que la feria no es solo a veces pues las atracciones para los chavales y pasarlo bien sino que también mucha gente muchos empresarios muchos encuentros mucha promoción de nuestros productos y bueno en eso estamos lo importante de todos modos también quería insistir un poco sobre eso porque la necesidad de estar unidos quiero decir a lo mejor unos vinos de excelente calidad una bodega que tenga los mejores vinos de España si no se agrupa con la DEO o con otras bodegas no puede competir y no puede ser competitivo como de importante es ahora en esta era de globalización para salir al mercado internacional estar unidos y tener organismos fuertes bueno es que yo creo que para eso la figura de una denominación de origen juega un papel clave porque al final es precisamente su función es esa agrupar a una serie de productores de laboradores de viticultores en este caso en el caso del vino alrededor de un territorio todo siempre vinculado muy concretamente a un territorio con unas características concretas que podemos todos en conjunto vender hacia afuera y promocionar como es precisamente la uva monastrel luego nuestras características de paisaje de clima y demás pero precisamente bajo una marca paraguas como es en este caso la denominación de origen jumilla un sello de calidad que es sinónimo de un control de la calidad una garantía de origen y encima ese esfuerzo de promoción conjunta como hacemos en ferias locales internacionales en eventos que organizamos nosotros en catas para acercar esa calidad bajo el paraguas de la marca jumilla pero de todas las bodegas que forman parte de la denominación de origen y hablábamos porque ya que me hablas de los eventos de la feria hemos asistido a diversas catas el sábado tenemos una feria del vino de la que hablaremos ahora un poco más adelante pero sobre todo recordar la importancia de estas catas en dos aspectos en una que es la de convencer al empresario al dueño del negocio al que es el profesional que es el que luego tiene que vender el vino y luego también está el de convencer a la gente pero sobre todo como veis las catas de como reaccionan los empresarios de aquí de la zona los dueños de restaurantes a la hora de catar vuestros pinos yo creo que que lo valoran muy positivamente porque al final es una oportunidad buenísima de acercarse de primera mano a los vinos en una panorámica muy buena de lo que son los vinos de la denominación de origen desde además desde con un rigor con una sumiller que vino a hacer esa cata el lunes pasado de la semana pasada en Egin y creo que es magnífico al final es formación también para ellos es información de a lo mejor estoy segura que han descubierto aspectos de los vinos de aquí locales que probablemente desconocían porque quizá también bueno quizá no estoy segura que además es una de las misiones del consejo regulador acercar y formar y promocionar en nuestro entorno tanto a hosteleros como a consumidores finales pues la excelente calidad de los productos de aquí de los productos que son sus productos que los sientan suyos y que cuando vayan a comer a almorzar a cenar y se tomen un vino que hagan bueno que les salga solo pedir un vino local y que lo sientan como propio también ya le quería preguntar a Luis ya nos hemos visto alguna vez pues estuvimos en la cata de un tour y todo esto y demás eventos sobre la importancia de estos eventos de convencer a la gente pero empezar convenciendo a la gente local del pueblo de cómo ve la gente de un tour de albatana de vuestras zonas locales vuestros vinos si es como te he dicho antes ya hemos dicho también de los vinos es convencer a la gente y lo que decimos de modernizar de todas las variedades que tenemos es lo que decíamos antes venimos a un mundo donde todos vamos modernizándonos todo gracias a a Lima de Masí al tema de variedades que antes no estaban en la Deo muchas variedades por lo tanto tenemos muchos tipos de vinos y primero lo que hemos dicho antes tenemos que convencernos nosotros mismos de la calidad y de los vinos que nosotros tenemos después de convencernos nosotros con lo que hemos dicho los bares de nuestros pueblos los distribuidores de todo el mundo que lo primero que hagan es llevar nuestros vinos y poner nuestros vinos allá donde pueda estar cualquier vino me da igual de cualquier de origen de España y con cualquier vino del mundo entonces a partir de que nosotros mismos empezamos a creérnoslo y luego apostar por cada día sabemos que es difícil sabemos que el mercado está y los precios no están para el agricultor tiene que vivir lleva muchas inversiones hoy con las nuevas tecnologías con las nuevas maquinarias se invierte mucho dinero entonces sabemos que tenemos que invertir más en marketing en publicidad en ir a más ferias en ir a todos los sitios y estamos intentando y sabemos y ya estamos que estamos como bien hemos dicho todos estamos en todo el mundo pero nos falta llegar un poco llegar un poco pero por eso digo que lo primero que tenemos que hacer creernoslo nosotros mismos y a partir de ahí llegar a todo el mundo que tenemos vinos como hemos dicho antes para poder llegar a cualquier rincón y competir con cualquier vino que se ponga en todo el mundo y José Luis tú también como presidente de Bodega San Dionisio habéis estado también en diversas catas la semana pasada estuvimos en el restaurante Emilio este sábado estamos en la feria del vino ¿cuál es la importancia de estos eventos para vuestras bodegas? hombre son muy importantes estos eventos porque parece ser que en las zonas aquellas que se produce el vino como que es algo que no le das importancia y tiene mucha importancia el vino y sobre todo realmente deberíamos de entender lo que participamos cuando nos bebemos una botella de vino no solamente es que te consumes una botella de vino de tu zona estás contribuyendo a que el agricultor funcione mejor a que el de la bodega funcione mejor o sea quiero decir que contribuyes a mucho en tu zona en tu comarca por supuesto que los eventos de catas de ferias bueno pues el sábado nos vamos a ver aquí en la feria catando los vinos que empezamos bueno ideas del consejo regulador hacer ferias en los pueblos de la zona de la comarca y el bueno pues vosotros mismos estáis viendo como cada año va avanzando y está teniendo pues mucho más auge está teniendo más publicidad es extraordinario nosotros allí en Fuente Álamo casualmente Bodega San Dionisio el domingo hace también una presentación allí una cata de los vinos de Fuente Álamo y eso es bueno muy bueno sobre todo en los restaurantes hacer presentaciones de los pinos eso lo podemos hacer a nivel de bodegas particulares que también lo estamos haciendo pero sobre todo el consejo regulador es un es un sitio o sea es digamos lo más importante para dar a conocer todos los vinos lo que es la de O en sí en cada bodega pues presentamos nuestros vinos por supuesto y lo que queremos es vender nuestros vinos está claro pero somos una denominación de origen que no es podríamos hablar de otras que son muchísimo mayores quiero decir que somos una denominación de origen reducida que somos como bien sabemos todos en dos comunidades autónomas y que eso nos da mayor valor porque desde que tenemos la zona baja de Jumilla hasta la zona lo que es el pueblo Jumilla hasta la zona más alta que pueda ser Fuente Álamo-Montialegro los pueblos de Castilla-La Mancha que estamos ahí tenemos una diferencia de en cuanto a a pibometría y a temperaturas que eso nos da una importancia muy buena en la calidad de los vinos por eso hay que presentarlo a nivel por separado porque posiblemente no tenga nada que ver un vino de la zona baja de Jumilla con un vino de la zona alta de la denominación de origen Jumilla de cualquiera de los pueblos de Albacete entonces darnos a conocer a nosotros yo podría comentarte de pueblos que no conocían el vino de Jumilla Albacete es una capital donde ha costado mucho meter un vino de Jumilla con D o Jumilla y sin embargo cuando lo presentas y lo catan pero esto es lo que hacéis en Jumilla quiero decir grandes vinos pero volvemos a lo de antes podemos competir con cualquier vino del mundo o sea es algo extraordinario de hecho se están haciendo presentaciones en Albacete en muchos sitios y vuelvo a repetir que donde se prueban como se suele decir repiten y como decía José Luis también hablamos de la inmensa variedad y diferencia que hay entre muchos vinos de la de Ojo de Jumilla o sea cual es esta variedad porque habrá muchos tipos de tintos muchos tipos de blancos de una zona a otra pero al final hablamos de que en esta variedad está una de las riquezas y de los valores de la de Ojo ¿verdad? efectivamente es que hay un abanico muy grande de vinos como para que cualquiera encuentre su favorito tenemos el principal es el vino tinto lógicamente es una zona eminentemente de vinos tintos alrededor del 90% de los vinos son tintos pero dentro de incluso de ese 90% pues tienes vinos más afrutados menos afrutados con unas crianzas como dice José Luis dependiendo también de la zona del viñedo donde se han elaborado esos vinos pues tendrán unos matices distintos a otros y esa es la riqueza ¿no? que o sea hay una siempre hay un nexo común lógicamente que es esa tipicidad del adeo de jumilla que es que sí que hay unas características comunes de clima y de suelos y de las variedades pero siempre bueno cada laborador cada viña va a poder dar sus matices y eso es un patrimonio que tenemos que destacar también y ya te pregunto Carolina por la serie de eventos que tenéis preparados para esta feria en los que habéis estado participando ¿cómo va la cosa? bueno pues todo empezó hace una semana con esa cata que hicimos dirigida sobre todo a la hostelería aquí en Ellín en el restaurante Emilio dirigida por la sumiller que está colaborando ahora con el consejo regulador con María Aquiles y bueno esa fue esa primera acción como más concreta hacia la restauración y este sábado 5 de octubre hacemos varios eventos durante la misma jornada por un lado la feria de vinos que es la cuarta edición de la feria de vinos de la de Ojo Milla aquí en Ellín en horario de mañana y de tarde esa es también una de las novedades principales que siempre se viene haciendo solo por la mañana pues vamos a parar a la hora de comer vamos a respetar ese ratito para comer todos y volvemos por la tarde para que cualquiera que nos haya podido acercar por la mañana o si quiere repetir porque no le ha dado tiempo a probar todos los vinos que pueda acercarse por la tarde y bueno y seguir disfrutando también de esa feria en paralelo en la comarca en la perdón en la carpa de comarca en feria en la calle Obispo Amigo vamos a celebrar también por primera vez es algo que el Consejo Regulador celebra por primera vez que es un concurso de cata popular como sabéis el Consejo Regulador cada año organiza su certamen de calidad que es con un panel de jurado profesional este año ha sido su 25 aniversario pues este año se nos ha ocurrido que puede ser muy interesante hacer replicar de una manera un poco más sencilla ese concurso un concurso así pero que los catadores sean pues el público la gente los sellineros los visitantes a la feria estos días y entonces van a tener la oportunidad de bueno de según lo que les apetezca catar todas las variedades blanco, tinto y tintos con tintos jóvenes y tintos con madera pues un abanico de vino es una cata ciegas además por supuesto una cata que se precie como concurso siempre debe ser a ciegas entonces como digo es una réplica más sencilla de nuestro certamen de calidad y bueno luego habrá una pequeña entrega de premios al mejor catador a los vinos más valorados y también todo esto en el marco de lo que es la feria de vinos y también vamos a coronar digamos esta serie de eventos con un pequeño concierto de una banda de buggy que va a hacer una pequeña actuación también un poco para conmemorar también esta cata el buen vino que vaya acompañado de buena música siempre es buena noticia y también aprovecho para recordar que este año se vuelve a unir la denominación de origen del arroz de Calasparra que como sabéis es una denominación de origen también compartida precisamente YIN es el municipio que tenemos en común la denominación de origen Jumilla la del arroz y bueno me parece que es un maridaje perfecto ese arroz con caracoles y con conejo que nos van a preparar desde el consejo regulador con cualquiera de los vinos de las bodegas de San Dionisio y las otras 11 bodegas en total son 13 bodegas las que van a presentar sus vinos aquí Y explícame un poquito más te quería preguntar lo de la cata ciegas para la gente que nos está viendo en qué consiste supongo que varios vasos numerados varias copas perdón y al final vais a probar varios ¿cuánto cuesta la entrada para que la gente si quiera acudir pues que lo sepa? Pues os cuento así brevemente hay una entrada de una cuestión de control y de organización una pequeña entrada de 3 euros se van a poder catar 3 categorías de vinos blancos tintos jóvenes y tintos con crianza con algún tipo de envejecimiento en madera entonces bueno el catador amateur que podríamos decir va a poder hacer todo un poco el paso que hace un panel de cata normal que es con su ficha de cata que nosotros les vamos a proporcionar esos impresos va a tener la oportunidad de probar una serie de vinos que van a estar la etiqueta va a estar tapada van a estar envueltos en unos papeles blancos numerados con una codificación que solo los técnicos del consejo conocen ha sido un proceso super meticuloso que esta mañana y ayer han estado trabajando intensamente colocando quitando las cápsulas de las botellas que sé que es una cosa que a las bodegas os molesta pero es una cuestión de no identificar cual es la marca la referencia quitamos la cápsula la colocamos dentro de una bolsa blanca y con un código como digo y entonces los catadores van a ir apuntando esos códigos e ir valorando los distintos parámetros de la cata la cata tiene tres fases la visual la olfativa y el sabor y bueno sepan más o menos de cata al final es un ejercicio de valorar de es tu gusto cada catador tiene su bueno pues su percepción y veremos estamos seguros que va a ser un éxito porque creo que es una manera también divertida y para los curiosos de bueno de acercarse a lo que es el mundo de la cata que muchas veces parece una cosa muy difícil o muy sí complicada con un vocabulario extraño pues les queremos acercar a ese mundo desde una manera sencilla divertida y que además van a poder aprovechar para probar y comparar los vinos y al final valorar el que más les guste eso es porque bueno supongo que no será el mismo nivel de análisis el de un sumiller profesional que el de la gente que va a las catas pero al final son ellos quienes los compran quienes lo tienen que consumir y a quien les tiene que gustar así que bueno perfectos a catacigas y ya estaremos por allí os sigo preguntando a vosotros vais a estar también en la feria del vino del sábado ¿qué vinos tenéis preparados a llevar? Sí, bueno nosotros tenemos el tinto crianza el tinto joven blanco y rosado son los vinos que vamos a traer a la feria para que los sellineros y los visitantes fuera de Linn puedan catarlos y valorarlos que realmente yo creo que cada vez que se ha hecho una feria de este tipo pues la gente el rumor o sea el comentario que se oye en los grupos tomando el vino de decir oye pues yo no sabía que este vino existía yo no sabía yo que junilla estos vinos y entonces pues eso es lo que queremos nosotros presentamos esos tipos de vinos y esperemos que a todos los sellineros y como decía y los visitantes les guste que estoy seguro de que sí y ahora por preguntarte un poco vosotros si vais a la cata ciegas participáis ¿seríais capaces de reconocer uno de vuestros vinos? entre tantos no no verdad no porque vamos a ver hay diferencia entre unos vinos y otros de cada bodega pero cuando tú te estás bebiendo un monastrel es muy difícil hombre a ver algunos si lo puedes reconocer y decir creo que es el mío al 100% nunca creo que es el mío yo no yo a ver yo catar me gusta catar el vino o sea a mí me gusta el vino que a mí me gusta el bueno para mí es el que me gusta a mí quiero decir que yo no sé lo que decía Carolina el tema de bueno ese vocabulario que tiene una cata de vinos nos tenemos que ir acostumbrando y sobre todo la gente joven y es muy bueno que se hagan este tipo de catar para que vean que no es tan difícil que pedir un vino y saber si un vino está bueno simplemente tienes que olerlo saborearlo y si además de todo eso te sienta bien ese te aseguro que vuelve a repetir a pedir esa esa marca o esa botella de vino nos habéis traído también unas botellas de vino que aquí vemos nos las ha traído Anselmo también alguna alguna nueva que ibais a sacar ya para este año que nos podéis contar sobre algunas de estas que habéis traído bueno vamos a ver hemos lo comentaba antes hemos traído ya un rosado de este año recién embotellado que se está para beber dentro de dos o tres días no se os ocurra abrirlo ahora porque no sentará muy bien y bueno pues la verdad es que este año allí en San Dionisio en San Dionisio llevamos avanzando todos los años con el equipo técnico de que están haciendo cosas nuevas voy a comentar porque saldrá al mercado a principios de noviembre perdón a principios de diciembre un espumoso de uva monastrel aquí espumosos en la zona pues prácticamente no se ha hecho según me cuentan el equipo técnico es algo que va a ser un bombazo dice que va a estar muy bueno pero claro que no luego te dice que ha hecho el vino que no va a estar bueno sería claro pero bueno sí que se está avanzando mucho yo creo que en todas las bodegas cada año se están haciendo cosas nuevas se está intentando de sacar productos al mercado sobre todo para que le guste la gente joven y la mujer son dos mercados muy importantes en el consumo del vino porque en casa el hombre se bebe el vino pues que ha comprado la mujer aunque también los hombres van a hacer la compra pero normalmente la mujer es la que manda el tema de la compra de los productos según en qué casa pero sí aunque lo vaya y compre el marido la mujer le dice lo que tiene que comprar casi seguro bueno en una broma entonces como comentaba el tema del consumo de la mujer y de la gente joven es muy importante que la gente joven se sienta suelta a la hora de pedir una botella de vino el vino que quiere beber y que cate un vino y sepa que le gusta le está bueno que no sea alcohólico que sean vinos azotados ligeros que te puedas tomar dos copas comiendo bien y que te sienten perfectamente y el vino en una mesa de amigos lo que hace es que une más a los amigos y atrae amigos por lo tanto yo animo a la gente joven no a beber vino así por beber a saber saborear y disfrutar de una buena copa de vino eso es que aparte como decía Carolina hay veces que da la sensación de que todo este tema de las catas de los sumilleres es como un poco complicado para la gente normal entre comillas digamos no hay que desmitificar un poco a veces que el vino solo es para especialistas y que alguien normal puede ir al súper y elegir una buena botella de vino y saber disfrutarlo y saborearlo que es lo que tú me comentabas totalmente de acuerdo el vino no es para aquellos que entienden saborear y sacarle la fruta que lleva no el vino es algo mucho más sencillo que todo eso lo que pasa es que bueno pues en las catas esas personas tan cualificadas para hacer ese tipo de catas pues tienen que sacar muchos parámetros para poderle dar una puntuación para el vino pero en definitiva el vino lo que tiene que es repito que te entre suave que te dé un buen paladar una buena nariz y con prácticamente eso uno entiende de vino no hay que pensar en que si pido este vino porque ocurre una cosa a veces el que nos da miedo es decir voy a pedir este tipo de vino voy a pedir este vino a lo mejor se dice bueno pues ya conozco no sé una marca no quiero dar aquí o porque sean de otras zonas que sé que parece ser que porque esté la botella aquí ya el vino y además tiene fama y va a ser mejor no el vino tienes que catarlos yo animaría a que caten todos los vinos todos los vinos y que bueno pues el día de mañana cuando tengas que pedir una botella pues elijas o te tenga un recuerdo aquel que te ha gustado más pero que repito que no hay que ser ningún especialista para saber de vinos saber ver el vino y disfrutar del vino eso es Luis también te quería preguntar a ti de bodega Sontalba también nos habéis traído una botellita de vino cuéntanos un poco que es este vino y que vais a llevar a la feria del sábado a la feria del sábado nosotros llevamos varios tipos de vino sobre todo blancos y tintos jóvenes y jóvenes con madera si llevamos con madera llevamos tintos jóvenes con madera este vino que hemos traído aquí es un vino que se ha emboteado hace 3-4 meses se ha salido al mercado ahora un mes mes y medio es ecológico es un viene procedente de de la uva monastrel sobre todo la monastrel siempre intentamos poner en valor la monastrel el monastrel siral pero siempre intentamos poner el valor el valor la reina que tenemos en la zona y nosotros estamos por por hacer vinos ofrecer vino fresco ofrecer vino agradable sobre todo mirando mirando a la gente joven que cada día la vemos más 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 en las mesas de la gente joven beber vino o sea la verdad que antes se veía mucho más cerveza se veía otro tipo de Coca-Cola y ahora ya se va viendo mucho más lo que son los vinos en la mesa creo que para nosotros llegamos esto es a raíz de la marca Ontalba que viene a raíz de la fusión es la primera el primer ecológico de monastrel siral que sacamos con la marca Ontalba que bien ya te digo como viene entonces lo que estamos es por la voz de de cada día introducir más vinos adaptarnos al mercado a la gente joven a la gente mayor a todo el buen vino es el que a uno le gusta nosotros creemos creemos que en el supermercado una vez puedes ir y coger una botella por una etiqueta porque te gusta una etiqueta pero realmente al final tiene que ser queremos que vayan a por la segunda no por la primera por la segunda y la segunda para comprar la segunda botella tiene que ser el producto el que diga que tiene ese valor y que tiene ese sabor y el gusto de cualquier otro entonces nosotros los que estamos saltaremos el sábado aquí estaremos con con prácticamente todos los que son vinos del año pasado todos los vinos del año pasado que la mayoría de la marca Ontalba ya están premiados a nivel internacional todos este no porque salió al mercado hace mes y medio pero todos los vinos que traeremos y ponemos en la fecha están reconocidos y con premios a nivel internacional y luego también traeremos un blanco ese blanco que salió premiado también en la Deo Jumilla que es un subivión blanco que salió premiado en la anterior que otra de las cosas que tenemos que agradecer y vemos que hemos también algo en la Deo hemos adelantado también ese tema de la cata que antes se hacía en marzo los vinos no estaban sobre todo los vinos jóvenes no estaban todavía preparados estaban recién embotellados estaban un poco el vino tiene que estar un poco embotellado y también hemos valorado muy positivamente y ahora sea para allá para el mes de junio que ya los vinos están más embotellados como decías pues tanto los mayores como la gente joven que cada vez bebe más vino yo entre ellos así que nada Luis Zornoza José Luis Martínez y Carolina Martínez muchísimas gracias por haber estado los tres aquí esta noche por desplazaros y por estar aquí hablando sobre los vinos que como decimos tan importantes son para nuestra comarca y para nuestra zona y seguir reivindicándolos tanto en la feria como en todos los eventos que sea posible muchísimas gracias gracias a vosotros y para cuando veráis ahí estamos lo que nos falta pues muchísimas gracias también a ustedes por estar una semana más con nosotros en Abriendo Campo ya saben aprendiendo un poquito más sobre la agricultura y la ganadería de nuestra región en esta feria 2019 hasta la semana que viene el jueves que viene seguimos con Abriendo Campos pero ya en nuestro plató habitual que pasen una buena feria con Abriendo Campos con Abriendo Campos con Abriendo Campos